La Policía Nacional logró la captura de una persona en el municipio de Tame que se dedicaba a la venta de sustancias psicoactivas a domicilio. Autoridades buscan a otras personas que estén involucradas. En las últimas horas en el municipio de Tame se logró la captura de una persona en una diligencia de allanamiento y registro, donde se incautaron 260 gramos de marihuana y la incautación de una motocicleta. Esta persona se dedicaba al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades a través de domicilios. Esta persona, aprovechando que las personas no podían salir a la vía pública, realizó una estrategia para poder vender estos estupefacientes a domicilio. Gracias a labores de inteligencia y de policía judicial se pudo detectar el modo superandi de esta persona y a través de una diligencia de allanamiento y registro se puede dar con la captura y evitar que esta persona siga comercializando estas sustancias a nuestros niños, niñas y adolescentes y en la comunidad en general. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se realiza inteligencia para poder identificar a otros que vendan sustancias alucinógenas. Bueno, la Policía Nacional ha venido realizando todas las actividades de inteligencia y policía judicial para desarticular todas las mafias y todas las estructuras dedicadas a la comercialización de estupefacientes. En TAME hemos realizado varias capturas, hemos desarticulado varias organizaciones dedicadas a este flagelo. Seguiremos trabajando dentro del proceso investigativo que se está adelantando. Estamos tratando de establecer si esta persona tiene otras personas que le colaboraban en esta actividad, si tiene algunos cómplices, estamos en ese trabajo para poder, en caso de que llegue a pertenecer a una organización, pues desarticularla totalmente. Los miembros de la Policía Nacional seguirán en la lucha contra el microtráfico en el Departamento de Arauca. La Policía Nacional ha venido dando una lucha frontal en todo el departamento contra las estructuras y organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes. Esta actividad ha venido desarrollándose en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y cada vez estamos dando más capturas para poder al final librar a nuestros niños, niñas y adolescentes de este flagelo. A esta persona se le realizó un allanamiento donde se le incautó gran cantidad de papeletas de bazuco, y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.